Bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar el décimo aniversario de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria, la presentación de la Ley Micaela en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y los estudiantes de Intercambio Federal. Así comenzamos con el programa de hoy. Se realizó el festejo por el décimo aniversario de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria de nuestra Universidad. En el evento participaron autoridades para compartir experiencias y debatir sobre la actualidad de la carrera. Nos encontramos hoy celebrando el inicio de estos 10 años de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria. Para nosotros es reimportante, reencontrarnos en estos espacios que en la TUECE era muy frecuente, ¿no? Nosotros teníamos como distintas clases de eventos, de reflexión. 10 años donde pudimos construir de forma colectiva una carrera innovadora, pensando en la inclusión, la calidad y la pertinencia. Estamos muy contentos de poder festejar una parte presencialmente. Muchas compañeras y compañeras nos van a seguir por las redes, pero bueno, por lo menos encontrarnos presencialmente autoridades, docentes, estudiantes, las organizaciones, los gobiernos locales. Bueno, la verdad que es algo muy lindo, muy contentos. Y después de una década de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de logros, pero también en un contexto difícil, sin duda, ¿no? Arrancamos, debemos señalar, en articulación con políticas públicas. En el año 2010, primero con el diploma Operador Socioevocativo en Economía Social y Solidaria, y en el año 2011 se crea la Tecnicatura. Esa articulación entre ministerios y universidades fue central. Este espacio de la economía social es un espacio que tiene una decisión política atrás de un gobierno que propone activamente integrar trabajadores y trabajadoras a la universidad pública. La Tecnicatura ha sido un baluarte en estos años para la posibilidad de formarse para personas provenientes de esas actividades, de las cooperativas, de las organizaciones, de las mutuales, jóvenes, que no ven hoy muchas posibilidades de insertarse laboralmente y que quieren emprender, y entonces también la Tecnicatura en ese sentido es una posibilidad y un proyecto. Y bueno, en todo ese recorrido, nuestra universidad tiene, y nuestro Departamento de Economía y Administración en particular, tiene muchos antecedentes, muchos reconocimientos, así que es algo muy positivo. Nuestra universidad presentó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el programa de formación Ley Micaela. El proyecto estará a cargo del Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías Digitales de nuestra universidad. Es una ley que se sancionó en diciembre del 2018, es una ley que genera la obligación de la capacitación permanente en género y en violencias de género a todos los trabajadores y trabajadoras estatales y a todos los funcionarios y funcionarias, sin importar el lugar en el que trabaje, sin importar ninguno cuál es el poder ni cuál es el cargo jerárquico que se tiene. La colaboración ha sido muy importante y en poco tiempo vamos a tener estos cursos el corto para que hagan todas las personas que trabajan en los distintos organismos y el curso largo para que le hagan todas las personas que tienen gente a cargo. Es un programa del cual nosotros tenemos muchísimas expectativas. Centralmente se va a trabajar en cuatro módulos que lo estuvieron presentando recién, junto con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Los cuatro módulos tienen distintos componentes. Creo que una de las cuestiones también muy interesantes es el MOOC que se va a desarrollar y que va a permitir el acceso a una gran cantidad de personas que en el Ministerio y en CONICET van a poder generar buenos aprendizajes desde lo que es el sistema científico tecnológico. Significa mucho también porque estos cursos van a permitir multiplicar la experiencia. Nos van a permitir también trabajar en investigación, trabajar en los resultados, trabajar en los procesos. Entendemos que es una ley que busca centralmente transformar la administración pública en general y trabajar en políticas públicas y permitir la creación de políticas públicas con perspectiva de género. Tenemos que trabajar en ambientes sanos. Los ambientes sanos son sin violencia, sin violencia laboral, sin violencia de género, sin acoso y son ambientes paritarios. Así que en eso estamos trabajando y cuando esto se implemente y a medida que vayamos haciéndonos cargo de estas situaciones, vamos a trabajar mucho mejor. El programa de movilidad estudiantil de nuestra universidad recibe a los estudiantes de intercambio federal que durante la pandemia cursaron sus estudios de forma virtual y hoy, gracias al foro permitido, recorren nuestras instalaciones y visitan la universidad. Además, recorrieron los puntos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires para realizar un intercambio cultural. Fuimos invitados a participar del programa de Estado de Buenos Aires de intercambios de universidades nacionales, tanto públicas como privadas. Es un programa para fomentar los intercambios de grado, pero a nivel nacional. Así como la idea es que así como uno puede pensar y plantearse irse afuera, ¿por qué no hacer intercambios desde la ciudad y el área metropolitana hacia otras provincias? Y esta es la primera iniciativa, el primer piloto que hacemos con estudiantes que vinieron de Mendoza, que vinieron de Entre Ríos, que vinieron de Corrientes, de Córdoba, de Buenos Aires, de Mar del Plata específicamente y de Neuquén, a vivir una experiencia de intercambio a Buenos Aires. La idea es que puedan viajar y si bien cursan virtualmente, puedan venir a realizar actividades culturales a la ciudad de Buenos Aires, a Quilmes, por eso hoy estamos acá reunidos para hacer un recorrido por la universidad, para que conozcan la institución, los diferentes departamentos y la gente del área. Realmente superó todo lo que pensaba la posibilidad de cursar virtual y seguir cursando mis materias mientras hacía materias en una universidad distinta que tenía una forma distinta de cursar, materias que yo nunca hubiera obtenido la posibilidad de hacer en mi universidad de origen, me pareció sumamente enriquecedor. La verdad que desde mi casa siempre fui muy bien recibida en todas las clases y lo mismo me pasó cuando vine acá a rendir presencial, siempre me atendieron muy bien y muy completo y la verdad que muy bien la pasé. Tener la posibilidad de venir a la ciudad, de vivir un mes aunque sea como estudiante en la provincia de Buenos Aires ha sido una locura, es hermoso y la universidad la verdad me ha dejado impactada, así que nada, espero que esto sea como un pie para intercambios futuros y que todos se animen a hacer estas experiencias. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web y también seguirnos por nuestras redes sociales. Además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!